It's the end of beats Se fue tan de repente No entiendo por qué fue que se marchó Si es que el amor se acabó Si usted decía que siempre me amó No entiendo por qué se alejó de mí Si usted me hacía feliz Entiendo que usted no era feliz a mi lado No le importó dejarme aquí tirado Solo los recuerdos han quedado De lo que un día los dos habíamos logrado Soñado tantas cosas que contigo te has llevado De mi lado apartado y del cora arrancado Son tantos los recuerdos que tú me has dejado Me dejaste lastimado Y el corazón herido Una mujer como tú prefería nunca haberla conocido Dios fue testigo de lo que yo sentía por ti Lo que sentí cuando te fuiste de aquí Si contigo era feliz Porque te fuiste de aquí Preferiste tu partir Me dejaste solo a mí Si contigo era feliz Porque te fuiste de aquí Preferiste tu partir Me dejaste solo a mí Dime las cosas de frente Dime si hay alguien más en tu mente Dime por qué te alejaste Dime por qué me dejaste con el corazón herido Una mujer al igual que a ti Yo nunca había querido A la misma vez prefería nunca haberte conocido Y es que tú eras mi doncella Mi niña bella Y ahora no sé ni qué pensar de ti Ni una explicación me diste Porque lo hiciste Porque te fuiste de aquí Pero no importa Ya no quiero saber nada de ti Espero que nunca regreses No te guardo rencor Pero no quiero mirarte jamás Yo sé que un día Todo esto lo pagarás Si contigo era feliz Porque te fuiste de aquí Preferiste tu partir Me dejaste solo a mí Si contigo era feliz Porque te fuiste de aquí Preferiste tu partir Me dejaste solo a mí Yeah Winter